La comunicación es fundamental para la internacionalización de las pymes porque proporciona cuatro elementos que son claves en esa salida al exterior. Proporciona diferenciación, visibilidad, posicionamiento y generación de confianza. Es muy importante cuando una pyme se decide a internacionalizarse bien de sus competidores, explicar qué es lo que hace diferente a los demás, cuáles son los productos y servicios que ofrece diferentes a los demás. Es muy importante también la visibilidad, es decir, en el universo, en el mundo hay muchísimos competidores, cuando una empresa decide salir al exterior el número de competidores se multiplica y es todavía más importante tener visibilidad frente a esos competidores o entre esos competidores. Todos estos elementos, la visibilidad, la diferenciación, van fortaleciendo la imagen de marca y van fortaleciendo el posicionamiento de las empresas en ese universo de competidores posibles. Y estos elementos, todos ellos contribuyen a generar confianza y la generación de confianza es básica no solamente para iniciarte en la internacionalización, es decir, para salir al exterior, sino para mantenerte en los mercados exteriores. La comunicación te proporciona herramientas para conseguir todos estos objetivos y sobre todo cuando hablamos de comunicación digital te proporciona algo súper interesante como es la segmentación. Tú puedes segmentar perfectamente en esos mercados objetivo a quién te diriges. Y por otro lado, lo que te permite también, y también es muy interesante para las pymes, es establecer una comunicación bidireccional, de manera que tú puedas entablar una conversación directa con tus potenciales clientes para conocer cuáles son sus gustos, sus preferencias o lo que en cada momento están demandando. En cualquier plan de comunicación, lo primero que tiene que hacer una pyme es mirar hacia adentro, es crear el relato de la propia empresa, de dónde viene, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus valores, cuál es su propósito, cuál es su impacto social... Una vez que has construido esa historia, tienes que alimentarla con noticias que vas generando en el día a día de la actividad de esa empresa, es decir, generando contenidos de interés para aquellos públicos a los que te vas a dirigir. Por tanto, primero mirar hacia adentro, construir tu historia, generar contenidos. Pero cuando hablamos de internacionalizarnos, lo segundo y muy importante que tenemos que hacer es conocer el mercado al que nos dirigimos. Ese mercado tenemos que conocer tanto cuál es el posicionamiento que nuestro producto o servicio que vende nuestra pyme tiene en ese mercado, como cómo es en sí ese mercado, cuáles son las preferencias de los clientes, cuáles son los gustos, cómo es el tono de la comunicación que se utiliza en esos mercados, cuál es el universo digital, por ejemplo, que hay en esos mercados objetivo para saber qué herramientas son las óptimas para utilizar. ¿Qué sucede? Que todo esto es complejo y más para una pyme, porque estamos hablando de empresas que tienen una estructura muy pequeña y es imprescindible que las pymes tengan ayuda de todos los lugares y de todas las instituciones posibles. Nosotros, por ejemplo, en Cámara de Comercio de España, tenemos diferentes programas de ayuda a la internacionalización de las pymes, pero tenemos uno muy concreto que se llama Expande Digital, que les ayuda precisamente a realizar planes de marketing digital para posicionarse en los mercados internacionales. Estos programas que están cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional tienen una primera fase en la que desde la Cámara de Comercio se le hace ese estudio de mercado, ese estudio de la propia empresa, del producto, de cuál es el posicionamiento del producto de la empresa en el mercado al que se dirige y de cómo es ese mercado. Y en una segunda fase, para la cual reciben además una ayuda económica, se les ofrece una serie de acciones que pueden desarrollar dentro de esos planes. Por ejemplo, desde la optimización SEO de la página web, la creación, gestión de perfiles sociales y la creación y gestión y desarrollo de campañas de marketing en redes sociales, de campañas de marketing en buscadores, de SEM, campañas de email marketing, creación de contenidos, posicionamiento en marketplaces, es decir, se les ofrece toda una serie de actividades, de acciones que pueden desarrollar utilizando esa ayuda financiera que reciben a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de FEDER. La internacionalización está comprobado que fortalece a las pymes, hace que éstas sean más fuertes, las obliga a innovar, las obliga a atraer talento y a retenerlo, las lleva a crecer en tamaño porque la propia dinámica de la internacionalización casi les obliga a que tengan que crecer y todos estos elementos hacen que tengamos una pyme internacionalizada, es una pyme más sólida, es una pyme más resiliente a posibles crisis y, por tanto, es una pyme que está creando más y mejor empleo, de manera que el objetivo, el ODS-8, es en el que más directamente impactamos con la internacionalización de las pymes, pero, desde luego, se impacta en otros muchos, por ejemplo, en el 9 también, porque todo lo que signifique fortalecer las pymes va a hacer que se trabaje, como decía, en la innovación, las pymes industriales son también las que más se internacionalizan, las que más posibilidades tienen de internacionalizarse y, por lo tanto, el objetivo de desarrollo número nuevo también le impactamos directamente. Y luego, de manera también indirecta, si tenemos en cuenta que, cuando hablamos de internacionalizar, estamos hablando de establecer relaciones comerciales con países que pueden ser perfectamente países en desarrollo y, entonces, ahí entran todos los ODS más de tipo social, como puede ser el de reducción de la pobreza, reducción de las desigualdades, el hambre cero, porque todas estas acciones de internacionalización, este entablar relaciones comerciales con países en desarrollo, hace que también las economías de esos países se puedan fortalecer y contribuye, como digo, a estos objetivos más de carácter social.